229 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones. Así es como el Parlamento griego ha aprobado el primer paquete de reformas acordado con sus acreedores, condición para iniciar las negociaciones de un tercer rescate. Un acuerdo marcado por las disidencias del partido izquierdista Siriza y las dudas del propio gobierno que ha reconocido que no sabe si dará resultados económicos positivos. En su intervención, previa a la votación, el primer ministro griego Alexis Tsipras llamó a la unidad de su grupo parlamentario. Recalcó que el gobierno tenía tres opciones, aceptar el acuerdo actual en el que dijo que no cree pero que se ve obligado a aplicar, una quiebra desordenada del país o su salida consensuada de la eurozona. La votación de este primer pliego de medidas obtuvo el respaldo mayoritario de la Cámara gracias al apoyo de la oposición proeuropea, pues hasta 32 diputados del izquierdista Siriza votaron en contra y seis se abstuvieron. Entre los negativos, votos tan significativos como el del ex ministro de Finanzas Janis Barufakis, el del ministro de Energía o el de la presidenta del Parlamento. Todo apunta a que la votación, que ha dejado tan dañada a la mayoría parlamentaria, podría conducir a una remodelación de gobierno.